esta oñe venga mi cotidia porque veía el padre en hueanda y pues la feliz y el padre si no y yo me mete pepollores padre el que crea no el que engendra me mete la de caos ah bueno con oreja a tocar oñe venga a mí esta pendejey mmm cuando llegaste tú cuando llegaste tú cambio mi vida estoy tan orgullosa de ser madre cuando te vi por primera cuando te sentí por primera vez en mi vientre no me sentía tan segura no me sentía tan segura no me sentía tan segura gracias a su abuela por cuidar a su gracias por cuidar a tu nieto tu tu rito mía porque la verdad ya está tan pesado que abuela ni me me tengo pepollas pero la cotidia la pendejame la madre guau o hagan esa semigna pendejame las gracias mamá él le cuida esa buena que es nuestrakea pues 2019 a aceptar no regrese mi ix coceso vuelvo a morir la monta como v curatoria campanisé la total en었는데 la venta son extraes total aquí sape quien se siente a su america y recuerda un millón no la borralla cuando venga uno de prensa con ¡Gracias!